Muy buenos días Hoy hacemos la primera prueba de sonido y de imagen, estamos hablando como queda Nos vamos a Culleras a un pulqueo, un pulqueo comero La comida no sabemos dónde está pero lo que son las motos que hay allí estaban que ya grabaré Y nos vamos dirección a Guayanes Guayanes, Flor de Israel Nos vamos bajando a Esquienaco y de Esquienaco tiramos a Culleras Por eso, los vídeos serán cortos porque no tengo suficiente batería Por más, la cámara esta suele hacer sólo vídeos de 10 minutos Intentaré hacer vídeos cortos para intentar guardar el máximo de batería Pues nada, comentando cosas, soy el último porque detrás de mí no se ve nadie porque me puede caer a punto de ruido con el ruido desde hace 15 de octubre a la madre que está yo y yo no quiero adelantar porque no me gusta así que yo mi marchita y sin prisa se los ha visto tanto en ruido ya adelantaré cuando pueda pues nada, el día de hoy ha salido un poquito nublado pero yo estaba mirando que estaré en hold vamos callando eso es lo bueno de tener una moto con un poco de potencia que considero que vale la pena no vale la pena quedarse corto en un adelantamiento te quedas corto y puedes tener problemas cortos entonces encima tenemos una chichadita y aquí tenemos el adelantamiento bueno pues nada en el par de salernos vemos vamos a ver